China y Portugal se comprometen a reforzar la cooperación en materia de energía e innovación durante la visita del vicepresidente chino Han Yang al país europeo. Han Yang se reunió con Ana Fontoura, secretaria de Estado de Energía y Clima de Portugal, para realizar un recorrido por el operador de la red nacional establecido en 2013 como una empresa conjunta con la State Rate Corporation de China. Han elogió los esfuerzos de Portugal por promover la transformación energética y afirmó que China apoyará el desarrollo de la nueva industria energética. Han confió en que ambas partes sigan reforzando la cooperación en materia de avances tecnológicos e innovación de mecanismos en redes inteligentes y otros campos. Goveya se comprometió a trabajar más con China en el sector energético, afirmando que los fuertes lazos mantenidos a lo largo de los años han dado resultados fructíferos. Goveya se comprometió a trabajar más con China en el sector energético,